...a Franco Escobar y se viene Newbers, respira Bollé, pilota para Lucas, Lucas, buena sesión por el costado para Nacha, enganchaba, va Maxi, sigue Maxi... ¡Gol! 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 ¡Gol de Newbers! Cinco, seis, toques a la vieja, Usanza y Newbers. Primero con Bollé, después con Maxi, la fiera, el capitán, él tuvo que ser, Newbers uno, Rafaela, cero, Maxi. Con pelota al piso es otra cosa, ¿cómo se construyó? Miren, un lateral que pasa, que abre la cancha, toques de primera, qué buena descarga la de Bollé. Después allí se ensucia un poco la jugada, pero aprovecha ese rebote Maxi Rodríguez para definir la jugada mejor concebida de Newbers en el partido. Termina con un gol, para cambiar una historia, para recorrer... Mateo, perdía frente Anselmo. Atención señores, va a tomar ubicación en nueve. Sin embargo el rebote lo favorece. Y allá va Newbers con Bollé, bien Bollé. Se perfira, que bien que la hizo Bollé, que bien que la hizo Bollé. Sigue Bollé, sigue Bollé, sigue Bollé, y nos vamos. Sigue Bollé y nos vamos. Ahí va Bollé, sigue Bollé, solito te ves por el medio, el pelotazo tapó el arquero Montoya. Bollé, Bollé. Bollé, qué herido. Y se va, dicen los ingenios. Y se va. Poquito para agregar, ¿no? Y lo pudo, no, no, tremendo. Era el gol del campeonato. Lo digo. Por Dios. Este pibe cuando encara, cuando encara hay que pararlo. Aparte, me tenés que tirar un edificio encima para pararlo. Bueno, cuántos jugadores de Rafaela se salvaron de la amarilla, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Ribarri para Avero, se viene Avero. Atención señores, el centro para Anselmo. Se la saca del buche, el rebote, el rebote, gol. Gol. Gol de Rafaela Orfano. Dos rebotes, no lo puede creer. D'Angelo le había quedado a esa pelota atrás a Nehuen Paz. Y el tiro del final le salió a Atlético. Dos minutos, 30, señoras y señores. Increíble lo que pasó en el fondo de Neubels. Festeja Orfano, que fue el que la peleó hasta el final. El partido, uno a uno. Estaba abierto el partido. Lo que Neubels puede conquistar en el área de enfrente, por las individualidades que tiene, lo pudo sufrir en la propia, por desinteligencias o por errores como este. El pie de Paz. No, no, la toca el jugador de Neusol Boys. El pie de Paz. La desvía. Y clava el empate.